Música Me llamo Rubén y represento el área de la bahía, es Palo Alto original. El nombre de mi sonido es el tigre sonidero, llevo 13, 12 años más o menos. El tigre sonidero inició porque yo siempre bromeaba con lo de una vez que vi una película del tigre de Santa Julia, es que lo agarraron, no sé si la han visto, era un personaje que lo andaba buscando la ley y lo agarraron cagando, no sé, entonces de ahí yo siempre me llamaba, no, pues el tigre de Santa Julia, y un día dije, no, oyó sonido yengere, Emanuela Reguín, y me dijo, no, tú vas a ser el tigre sonidero, y así empezó, él me mandó mi primer saludo en una tocada que vino el cóndor a los terrenos de la feria, y ahí mandó un saludo para el tigre sonidero, y por ahí tengo la grabación, la cosa de buscarla, y ahí manda los saludos, y de ahí se me quedó. Fíjate que yo mi primer evento sonidero fue aquí en San José, California, llegué ahí a la pista de los italianos, así le llamaban, está por la Alum Rock más o menos, y ese evento a mí lo que me sorprendió fue, yo llegué con un sonido que se llama Lesbos, entonces esta persona me llevó por primera vez, porque yo solamente era como su técnico de la computadora, y lo que a mí me impresionó fue ver la cantidad de bocinas que tenían instaladas los compañeros, en esa ocasión tocó Invasión Digital, Barranquillero, Sonido Lesbos, Bahía Tropical, Latinfania, entonces cuando llegó Sonido Lesbos no había dónde se ponía porque todos tenían 20 bajos, otros 18, 16, entonces ya no había, fue lo que a mí me sorprendió de esto, el sonidero. Los sonidos que a mí me han influenciado han sido los sonidos locales, si fue todo lo que es Emigrante Latino, Latinfania, Sonido Lesbos, Barranquillero, Bahía Tropical, Sonido Galaxia, Sonido Cardonal, y muchos que ahorita no me vienen a la mente. Me empezó a gustar por la cumbia, yo era 100% rocanrolero, pero cuando escuché la cumbia fue lo que a mí me atrapó en lo que es la música. He compartido escenario con Supergrupo Colombia, con Grupo Qual, con este, con todos los grupos de la cumbia que han venido aquí al área de la bahía, porque siempre soy el que les abre a ellos. Yo regularmente le dedico dos, tres horas cada fin de semana, lo que es a organizar mi música, y ese eslogan de que suene la música más fuerte que los problemas, lo saqué del internet, del Facebook, prácticamente de ahí me la robé, y la adopte para mí porque he pasado por situaciones duras, y entonces me he sentido que la música a veces me ha liberado de estar atrapado en un problema, y me cambia, es como, lo siento como una medicina, más o menos. Broadcast, Broadcast online es como hacer tu propio radio, es como transmisión en línea, comenzaron con JustinTV y Ustream, y ahora ya las redes sociales tienen esa opción, entonces tú te las puedes ingeniar, no necesitas ni mucho dinero ni nada, ya venden algunas conexiones donde puedes meter el audio directo, ya sea a tu teléfono o a tu computadora, para que se escuche una claridad bonita, y ofrecer a la gente música, y tú te conectas a todo el mundo. Fue prácticamente como yo nací en esto de la música. Admirando los trabajos de la gente de México, yo me decía cómo es que hacen, estiran las letras y todo eso, entonces en esos tiempos no había nada, yo pues usaba Google como todos usan para cualquier cosa, y no había nada referente a los logos sonideros, ni a nada de eso, entonces empecé a usar Photoshop, CorelDRAD, y como no había nada, me atreví a hacer unos videos grabados con mi cámara, no sabía todavía cómo grabar la pantalla, y empecé a subir algunos videos a YouTube, y tuvieron bastante, todavía yo tengo mi canal monetizado, y todavía recibo revenues de eso, entonces me di cuenta que la gente necesita muchos que les gusta, quieren aprender, y la única forma es ponerles lo que uno sabe en el internet para que ellos aprendan, porque yo siempre tuve muchas ganas de aprender y nadie me quiso enseñar, entonces no hay como la escuela, mejor compartir lo que tú sabes para que los demás lo aprovechen, y muchas veces hacen hasta mejores cosas que uno, pero sí. Quiero que sepan de mí que soy un ser humano, como cualquier persona, con mis defectos buenos y malos, y pues más que nada, agradecer, y si algún día, porque yo era demasiado alcohólico, tengo un tiempo que ya estoy un poco sin beber, y creo que en el tiempo cuando ya estaba más fuerte mi alcoholismo, sí llegué a veces a ofender a bastantes personas, o hacer cosas que no me recuerdo, entonces agradecer y pedir una disculpa si algún día ofendía a alguien. En la familia, primero, cuando yo estaba más o menos a la mitad de mi carrera de sonido, ya los estaba perdiendo por lo mismo, de que te enfocas, de que te gana la fama, que a veces ni es dinero, es más una fama que tú te creas en tu cabeza, y estaba perdiendo el piso, y ya estaba perdiendo la familia. Ahora ya tengo el apoyo de todos ellos, yo había perdido todo mi equipo por lo mismo, y apenas estoy otra vez iniciando, ya llevo comprado algunas cositas, y con el apoyo de ellos ahora, creo que todo va a funcionar diferente. Pues yo me gustaría mandarles saludos, y un fuerte agradecimiento a todos mis compañeros sonideros del área de la Bahía, y la gente que sigue la música, porque son los que han hecho, yo recibí el apoyo, yo no soy como la mayoría que salieron del barrio, y que cargaban bocinas, yo escucho historias, yo a mí, los compañeros de la Bahía fueron los que me hicieron a mí ser lo que soy ahorita. Entonces quiero agradecer a toda la gente, la de Nueva York, desde que fui, los infamosos, los traviesos, las vacas locas, los niños malos, todos son muy buenas personas conmigo. Yo sé que tengo, gracias a la música, en Los Ángeles, La Mosca, Imperio, Frónido Fantasma, bastantes amigos que yo cuento para llegar a una casa donde llegar, sí. Quiero que mi legado sea que siga sonando la música, y más fuerte que los problemas, y que haya gente nueva, muchachos que les guste, y no dejen que esto se apague, porque es bonito, es bonito, la cumbia, la salsa, todo lo que es referente, la música latina, que no se pierda. Esas como nosotros, como sonideros, siento que somos como un underground, ¿ves? Entonces, para que no se apague y esto siga, es más, salga de lo que es ahora. Tengo, el corazón herido, mi depresión me ha dolido, y por falta de tu amor, hay que ver de tu calor. El amor, el amor, que por ti yo siento, es como un sentimiento, que no puedo olvidar.